Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Huawei MediaPad M5 Lite. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y aquí a la izquierda abrimos la última pestaña System. Luego pulsamos aquí la cuarta opción, Language and Input, en este caso, y pulsamos la primera opción, Language and Region. Luego pulsamos la opción azul, Add Language, y buscamos en la lista Español. Pulsamos entonces el idioma, pulsamos Change a la derecha, la opción, y así colocamos el español como primero en la lista predeterminado. También cambiamos de esta manera el idioma del sistema. Si quieres eliminar el inglés de aquí, hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha, pulsar aquí, marcar English, pulsar aquí y confirmar. Y ya está, con ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.